Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Mundo Padel. ¿Cómo va, Clemen? Muy bien, Luli. A pesar del día, estamos acá presentes, ¿no? Con este día de lluvia, frío, a Mundo Padel presente. Como tiene que ser, porque tenemos un programón. Hoy nos visita el organizador del World Padel Tour de la Ciudad de México, que ha sido un crack al Padel, Luli. Crack total, el señor Diego de la Torre. Y además, ¿qué tenemos, Luli, hoy? Y además, tenemos los cuartos de final masculinos del torneo de Cascáis. Así que, gran programa y, como siempre, los tips de Nito Obrega. Seguimos aprendiendo con Nito, por supuesto. Ahí está, así que no se muevan, que ya empieza Mundo Padel. Quedate. ¡Gracias! 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 Bueno Diego, bienvenido a Mundo Padre, un placer tenerte acá, Diego. Gracias. Lástima la lluvia, no pudiste mostrar todo lo que sabía del pádel, gran jugador del pádel. Bueno, considero que he tenido muy buen nivel en el momento de que fue el mundo del pádel, donde todos, entre comillas, los tenistas fracasados nos empezamos a dedicar al pádel porque la mayoría éramos todos tenistas, así que bien, tuve grandes compañeros como Luisito Pozón y como Horacio Vázquez Clementi, en su momento Ale Lazague cuando jugamos la final ahí en Parque Sarmiento. Me tiraste tres cracks. La verdad que sí, viví momentos muy buenos con el pádel. ¿Y tu juego cuál era tu mejor virtud? ¿Era muy consistente y completó muy bien? Ahí está, muy bien. Así es. Me acuerdo. Sí, gracias. Esa era parte de mi juego. La verdad, la consistencia, la preparación física, zurdo, mentalmente fuerte. Entonces, bueno, la verdad que me complementaba con esos grandes nombres que yo te di. Y a nivel argentino estuve en esa época con pareja 6, 7 del país. Muy difícil estar en ese ranking. Sí, la verdad que en esa época sí. Con diógenes, comencé con diógenes en la Copa Sudatlántica ahí en Mar del Plata, que no fue muy bien. Así que bueno, ahí empecé a escalar y después a nivel internacional con Horacio muy bien, porque jugamos el primer mundial de pádel en el año 92, que conformamos el equipo de Argentina. Perdimos la semifinal justo en Sevilla con Rob y Ale. Así que la verdad que bien. Después pasamos a jugar la Copa Corcuera, la primera Copa Corcuera en México en el año 93. Y ahí empecé un poquito a querer México. Ya en el año 95, como decimos en México, me llevaron para allí. O sea que tu primera experiencia en México, porque bueno, hoy vivís en México hace 20, ¿cuántos años? Sí, 23 años prácticamente. Fue en la Copa Corcuera, nada más, nada menos que... En la Copa Corcuera en el año 93, que lo recordábamos en la entrevista que nos hicieron con Viviana, de la viuda de Enrique. Y bueno, en la primer Copa Corcuera, la historia, la anécdota es que Enrique Corcuera se quedó con la boca abierta viendo cómo jugábamos al pádel. Él no sabía cómo se jugaba en Argentina, porque la verdad éramos todos argentinos, uruguayos, paraguayos que fuimos a jugar, ¿no? Y la verdad que... ¿Y dónde se jugó? ¿En la casa de él? No, se montaron dos canchas de vidrio, esa cancha que se montó fue la cancha que nosotros creamos con 10 jugadores que invertimos, porque hubo un momento que era la Copa Coca-Cola acá, hacíamos todo el circuito, ¿te acuerdas? El circuito Coca-Cola. Pero claro, Coca-Cola ponía dinero pero no se podía filmar, porque era, ¿te acuerdas? Que cuando empezamos era todo cemento, todo pared. Sí, sí, sí. Entonces creamos la primera cancha de vidrio y esa fue la primera... Y fue la que viajó por toda Argentina. Fue la que viajó por toda Argentina, con 10 jugadores invertimos para poder hacerla, la hizo un ingeniero y después, bueno, en México y ahí ya empezó la cancha de vidrio. ¿Pero vos conociste la cancha de Enrique? Claro, yo he jugado. Contame un poco esa cancha. Bueno... ¿Era en la casa de él? Era en la casa de él, en la casa de él. ¿Cómo llegó esa invitación? Bueno, no, llegó a través del pádel, a través de amigos. Yo tengo, gracias a Dios, tengo varias años con Viviana, con Plácido Domingo, con Luis Miguel, que a todos les gusta el pádel. Entonces, Plácido también tenía su casa. Luis Miguel juega al pádel. Sí, bueno, tenía su casa ahí en Acapulco y ahí se creó, ahí él compró una cancha de vidrio. La famosa casa que la vimos todos ahora por Netflix, de la serie. No es esa. ¿No es esa? Otra. Es otra. Ahí la que se filmó no era, la conozco yo, pero no era. Así que, bueno, conozco la cancha y, bueno, la cancha de Plácido Domingo hemos jugado mucho. Gran tipo, gran amigo. Y la de Viviana, bueno, fue la primera cancha, ¿verdad? La primera cancha y tuvimos la segunda jugada. ¿Y pudiste jugar ahí? Sí, claro, muchas veces. Hace cinco años que Viviana compró la casa, vendió la casa. ¿En ese momento te das cuenta dónde estabas jugando? ¿Ya tenías ese peso, ese valor que hoy, después de pasar...? Mirá, yo no, no. Pero hoy, por ejemplo, veo muchos de los chicos que, cuando yo los llevé el año pasado, hicimos la primera exhibición de pádel en México, estaban asorados viendo a Viviana o al hijo de Viviana. Porque, claro, bueno, quieras o no, gracias a Enrique y a Viviana, hoy jugamos todos al pádel y todos ellos viven del pádel, ¿no? Portugal recibió el mejor pádel del mundo. Así que vamos a ver los cuartos de final masculinos del torneo de Cascay. Federico Chingoto y Juan Tello buscaban su plaza en las semifinales del Cascay's Padelmaster ante Martín Sánchez Piñeiro y Alejandro Ruiz. Una de las eliminatorias más ajustadas de la jornada, la que enfrentaba a la pareja 9 con la pareja 11. Firmes en su servicio arrancaron los cuatro jugadores del encuentro sin que ninguna de las duplas lograse imponer el ritmo del partido. 30-0 Llegaban al empate en el sexto juego, pero entonces iban a meter una marcha más los españoles para desequilibrar a su favor el set rompiendo el saque de los argentinos. Respondían de la misma manera a sus rivales y en el dúo décimo juego las tablas lucían en el marcador. Todo por decidir en un tiebreak que cayó del lado de Piñeiro y Ruiz. Y luego, primero jugué y lanzó a él. Muy diferente iba a ser el desarrollo del segundo capítulo en el que Chingoto y Tello apenas daban opciones a sus rivales. Tanto es así que solo iban a ceder dos juegos y con un 6-2 forzaban el tercero. Un tercer set de lo más igualado, que se decidía en el último instante en favor de los argentinos. 6-4 Chingoto y Tello ya están en semifinales. Era el turno en los jardines del casino de Storil para la pareja número 3 del mundo. Alejandro Galán y Pablo Lima disputaban su eliminatoria de cuartos de final frente a Agustín Gómez y Lingo y Adrián Alemandi. Defendiendo su servicio arrancaban los favoritos sobre el papel el encuentro y respondiendo de la misma manera sus rivales. En el tercero llegaba el primer break, que caía del lado de Galán y Lima. Esa rotura iba a marcar el devenir del episodio, con la dupla de Gómez. La dupla hispano-brasileña siempre por delante. De hecho iban a ampliar ese margen en el sexto y terminaban cerrando la manga con un rotundo 6-1. Y luego, a la Lima. Continuaban con buenas sensaciones Pablo y Ale en el siguiente. Inauguraban el marcador con un break. De nuevo ampliaban esa ventaja en el tercero, aprovechando la desconexión total de los argentinos. Tanto es así que, con un incontestable 6-0, se clasificaban por la vía rápida para las semifinales del Qashqai Spaddle Master 2019. Tio Gosset a Encontro, Galán-Lima, Pizun, Pizun. ¿Vas a organizar el World Padel Tour? Sí, sí, sí. Por segunda vez, porque si bien ahora es una etapa importante, es un Open, ¿no? Es un Open, sí. Pero el año pasado hiciste el Exhibition. Claro. Y te fue muy bien. Me fue muy bien. La verdad que sí, había que probar. Yo en el 2014 hice la Copa BMW, donde invité al Bebe Agusti, a Lima, a Mieres, un montón de jugadores. No lo hice con el World Padel Tour porque tenía que probar. Era un estadio para 2.000 personas, me dio miedo cobrar entrada. Entonces no cobré entrada en su momento. Se llenó el estadio. Dije, guau. Bueno. Y esta vez, el fee que hay que pagar del World Padel Tour es un poquito más... elevado. Entonces cuando hice la exhibición dije, bueno, me animo a cobrar entrada. Claro. Cobré entrada y a los 15 días yo tenía, me acuerdo que teníamos... Estamos hablando del Exhibition del año pasado. Del Exhibition del año pasado. Era un estadio para 2.000 personas. Era un club muy bonito. Mítico. Club mítico donde se jugó la Copa Davis. ¿Cómo se llama? El Chapultepec. Ahí se jugaba Copa Davis, otro tipo de eventos. Bueno, le tocó el turno al Padel. Yo no lo veía tan grande el lugar, pero yo dije, hay que cobrar entrada. No, igual. El que venga, el que pague su entrada vendrá y me pegue una sorpresa terrible porque viernes, sábado y domingo estuvo prácticamente a un 90%. Los palcos se vendieron rápido y en esta ocasión, la verdad que también, también a un mes y medio, dos de comenzar el evento, nos faltan por vender 103 entradas. ¿De un total de cuántas? De 1.800. Increíble. Es un éxito en taquilla. Los palcos son cuárez... Bueno, ya lo van a ver ustedes que van a cubrir. Van a cubrir. Hemos recibido una invitación acá. Por supuesto. Van a cubrir el evento. Eso para mí es un placer y un honor que estén, porque quiero que vean también y que difundan un poco lo que es el Padel en México, ¿no? Y bueno, sacamos a la venta 42 palcos y en prácticamente 20 días se vendieron todos. Pero hay una pelea por los palcos ahí en México, ¿no? Hay una pelea. Claro, yo te conté la otra vez que había gente que se quedó afuera y, claro, le ofrecíamos VIP y no, es gente de palco. O sea, que el palco no es el VIP. O sea, el palco es mejor que el VIP. Claro, claro. Nosotros tenemos todo un palco de cuárez, van a ver la tribuna, 42 palcos. Arriba todo un área de Estrella Damp que le surte a toda la gente de los palcos. Después tenemos todo un área VIP con, son 350 lugares, casi 400 y todo general arriba. Increíble. Y todo un área del venue que vendría a ser parte del venue, el área comercial, con más de 33 palcos, 33 estantes. Bueno, sé que tenés una sorpresa muy linda, preparada, para homenajear los 50 años de la creación del Padre. Sí, de la creación del Padre, sí. Es una sorpresa, pero la verdad quiero homenajear mucho a Viviana Corcuera. Quiero homenajear también a gente que estuvo al lado mío en todos estos años, como Horacio Clementi, como el bebé Aguste. Me va a faltar gente por nombrar, pero los que están, que han estado conmigo muchos años, los quiero homenajear porque fueron parte del Padre y han hecho mucho por el Padre. Y contanos un poco cómo está el Padre en México. Me contabas que la mayoría de los edificios y las organizaciones en México tienen canchas de Padre. Y si hay muchas más en condominios que en clubes privados. Increíble. Acá es al revés. Acá hay más clubes privados que nada. Bueno, allá no. Allá, la verdad que es impresionante. Construyen un edificio y es más fácil construir una cancha de Padre que una de tenis. En una de tenis se entran tres de Padre. Así que por un tema económico y por un tema de que la gente se divierte más jugando al Padre que al tenis. Yo creo que pasa por ahí. Y la gente juega en los edificios. Es común. Muchísimo. Todos tienen su paleta. Tienen su equipamiento. Todos tienen su paleta. Todos tienen su paleta. Las paletas son caras. Sí. Son caras. Hoy, bueno, sí. Hoy una paleta, no sé, de las buenas no baja de 7.000, 8.000 pesos. Que estamos hablando de 400 dólares en México. Claro. ¿Y cuáles son las ciudades principales donde hay más Padre? Bueno, hoy está Ciudad de México, por supuesto. Acapulco bastante. ¿Tenés una idea de cuántas canchas puede haber en Ciudad de México? Bueno, no, en todo México creo que hay 6.000 canchas. Un montón. 6.000 canchas, creo. Tengo ese dato que me dieron, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, se juega mucho en Acapulco, se juega mucho en Ciudad de México, Monterrey ahora mucho, Guadalajara, Mérida. En Querétaro, ¿no? En Querétaro. Y la primicia nuestra es, que te la voy a dar, que la di el otro día en un programa de televisión, y Mérida 2020 se hace el Warpa del Tú. ¿Ah, sí? Lo hacemos con la gente de Warpa del Tú. ¿Sería una segunda etapa o pasa a la etapa de México? Exhibición. No, no. Exhibición. O sea, esta etapa de México, de EFE. Sigue. Sigue. Y vas a sumar una exhibición. El 13, 14 y 15 de marzo, Exhibition en Mérida 2020. Digamos que arranca la temporada en México. No, creo que es Marbella, México, y después se sigue el circuito. Ah, va a arrancar bastante más temprano este año. Sí. Bueno, Marzo, no sé, Marbella es por ahí, ¿no? Sí, calculo que sí. Sí. Y bueno, después el Open. O sea, el año que viene tendríamos dos. Uno que es Exhibition en Warpa del Tú y el otro es el Open. Bueno. Y quedate porque llega la definición de los cuartos de final masculinos del Torneo de Cascar. Arrancaban los cuartos de final masculinos del Cascar y Spadelmaster con los número uno. A escena, Maxi Sánchez y Sanyo Gutiérrez se enfrentaban en esta instancia de torneo a la pareja número 7 del mundo. Franco Estopasuk y Mati Díaz. Franco solo. Y pongas ahí, ¿no? ¡Saltá! De lo más ajustado empezó el partido con ambas partes poniendo a buen recaudo su servicio. Esa iba a ser la dinámica del resto del capítulo, en la que ninguna lograba imponer el ritmo del partido. Tanto es así que tuvo que decidirse todo en la muerte súbita. Entonces iban a ejercer su condición de favoritos los número uno para adjudicarse la primera manda con los 7-6. Muy diferente iba a ser la película en la segunda manga. Arrasando comenzaron a estupar y mató, noqueando por completo a los número uno. Empataban en cuestión de minutos la contienda, un rotundo 6-0 y a por el tercer set. La igualdad iba a apoderarse entonces de la pista y ninguna de las duplas iba a ser capaz de romper el saque de sus rivales. Hasta que en los últimos instantes eran los número uno los que se imponían para cerrar el partido con un 6-4. Max y Sancho ya están en semifinales. El último partido de la jornada iba a albergar el duelo con mayúsculas de los cuartos de final del Cascay Spaddle Master. La revancha entre Paquito Navarro y Juan Lebrón frente a Agustín Tapia y Fernando Velasteguin. Cometiendo muchos errores y muy imprecisos comenzaron los andaluces la eliminatoria. Una situación que iban a aprovechar a la perfección sus rivales que se adjudicaban la primera manga con un rotundo 6-2 y ha cumplido la media hora de partido. Muy distinta iba a ser la segunda parte. Se adelantaban Paquito y Lebrón con un break que iban a recuperar enseguida a los argentinos. Máxima igualdad sobre el 20 por 10 hasta que con el 6-5 en el segundo partido. Para Navarro y Lebrón y 40-40 en el marcador, el partido tuvo que ser aplazado por Lluvia. En la mañana del sábado daba comienzo el final de la eliminatoria. Un final que arrancaba con Mel y Tapia cerrando el juego y forzando el tiebreak. Entonces iban a adelantarse hasta 6-4 los españoles, pero tras tres bolas de set no aprovechadas, remontada de los argentinos para sellar su clasificación. Nito Abrea nos enseña día a día un poco más sobre este deporte. Así que vamos a ver qué nos tiene preparado para el día de hoy. Nito, un clásico en la enseñanza del pádel es explicarle al alumno que juegue con margen. Que no se apure, que no asume riesgos innecesarios, pero cuesta eso. Yo desde el primer día que empieza el alumno le explico eso. Dame un par de tips que pueda sumar a los que yo ya tengo. Sí, bueno, como decís, es un clásico, ¿no? O sea, la gente piensa que parecería que el punto solamente suma si lo gana él. Cuando hay que explicarle a la gente que el error del rival yo sumo, ¿sí? Y si yo la meto y el otro no, yo sumo y yo gano. Entonces que no es poca cosa. Lo que pasa es que yo acá, para mí me gustaría ir como a la raíz del problema. Y algo que psicológicamente, si la gente no está preparada para hacerlo bien, quizás inconscientemente lo hace mal. ¿Qué te quiero decir? Tiene muy mala prensa solamente tirarla adentro. Solamente tirarla adentro. Después vamos a analizar esto. O sea, la gente generalmente, ¿qué pasa? En un club, el que las mete todas, que juega como especulando con el error del otro, que juega hasta de fondo, no tiene buena prensa. Vas a escuchar que dicen, no, perdí contra este jugador que juega mal, solamente las tira todas adentro, es un desastre. ¿Y qué pasa? Solamente las tira todas adentro. Es un montón tirarlas todas adentro. Pero no tiene buena prensa. O sea, va a tener buena prensa el que es agresivo, el que busca riesgos. Ese, en el club, es como el que va a perder todos los partidos. Pero con mejor marketing que el otro. Entonces, yo primero voy hasta raíz. A tratar de que el alumno disfrute, cuando las tiró adentro y el otro la tira afuera, el rival, que él no sienta que no está haciendo nada. Que él diga, qué bien que juego a esto. O sea, tratar de modificarle un poco esa parte psicológica. Y en vez de sentirse menos, que se sienta más por tirarla adentro y por no errarlo solo. O sea, el que la tiró todas afuera y que dice, no, pero perdí porque lo erré yo. ¿Cuántas veces te dicen, no me ganó él, lo erré yo? Y yo a veces le digo, pero vos estás orgulloso de lo que estás diciendo. O sea, lo errastre solo y estás contento. Es un proceso que también lo tienen que ellos ver, ¿no? Yo les hablo mucho a mis alumnos, se aprende muchísimo mirando. Mirá a los que juegan bien, qué es lo que hacen, cuánto tardan en ganar un punto, ¿no? Sí, y aparte, a ver. Y cuál es el proceso para ganar el punto, ¿no? Sí, y aparte también ahí es interesante, porque a veces también no quedarnos con esto de trabajemos el punto. Porque, a ver, si te quedó, tu compañero saca. Vos estás en la red y la primera vez te quedó para sacarla por cuatro metros, sacala. Perfecto. O sea, entender el sentido. Las diferencias, identificar esos momentos, que ahí sí hay que asumir un riesgo. Entender dónde vos asumís un riesgo, pero con altos porcentajes exitosos. O sea, que ahí hay que analizar eso. Perfecto. Pero el tema, yo creo que lo más grave es esto. Es que este alumno, por tirarlas todas adentro, se sienta que es un crack y no un antipadel. Sí, y tirarlas adentro puede ser con más velocidad, con menos velocidad, con más efecto. El concepto va a ser el mismo que va a hacer Velasteguino o Maxi Sánchez, al que va a ser un amateur. El concepto es el mismo, cambian nada más las velocidades y los niveles. Clarísimo. Muchas gracias, Nito. Perfecto, lo voy a aplicar. Dale. El torneo de Cascay tuvo momentos increíbles. Así que quédate para ver las tres mejores recuperaciones. Sí, 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 el pago, el pago. ¡Le bota, le bota! ¡Dale! 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 ¡Gracias! ¡Fuera! 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 Diego, estás en la sección Júgatela de Phillips. Muy bueno que estés acá porque sos parte de la historia del pádel. Así que me tenés que decir quiénes fueron los tres mejores jugadores del pádel en la historia que vos hayas visto. Bueno, al de la Sague. Yo tuve la suerte de jugar en contra y con él. Entonces para mí sí. Lo viste de los dos lados. Porque a veces se ve mucho mejor. Y de los dos lados es muy difícil. Pero es más difícil jugar con él que jugar en contra. Bueno, Vela lo conozco desde muy chico. Él prácticamente nos veía a nosotros jugar. Y lo he visto y lo sigo viendo y hay que mantenerse. En un pádel distinto al que jugábamos nosotros, que es más atlético, más... La verdad que mi respeto. Y el tercero, Sancho en su momento, al principio, una barbaridad. Yo creo que fue el que revolucionó prácticamente el pádel en cuestión de habilidad. Yo lo retiré a Sancho del pádel. Jugó el último torneo de profesional conmigo. Ahí dijo, basta. Ya llegué a la decadencia. Y vos sabés que él vive en España. Le perdí el rastro. Pero esos fueron tres jugadores muy habilidosos. Así que, bueno, tuve esa suerte. ¿Qué golpe te gusta más en el pádel? La derecha. Abajo. ¿A quién pondrías como número uno en la historia del pádel? Yo creo que Roby. Me encanta. Gran jugador Roby Gatto. ¿Al día de hoy? Sí. Bueno, decime ahora los tres mejores goleadores. ¿De ahora o de siempre? Siempre. Pollo novillo. Qué rápido era el pollo, ¿no? Rapidísimo. No lo podíamos pasar. Por abajo era imposible. Había de jugar arriba, arriba. Me gusta mucho, aunque te parezca mentira, Mieres, Juanito. Me gusta la boleda de Juanito. Es muy técnica, muy linda. Me gusta. Y la tercera no sabría qué decirte. La tengo complicada ahí, viste, pero... Y lo puedo poner a Ale también. Me gustaba mucho la boleda de derecha. Mucho. Bueno, digo, te la jugaste y te la ganaste. Mucho. Te ganaste el cepillo. Preguntas difíciles me hiciste. No, viste, no era fácil. El nuevo cepillo eléctrico de Philips Sonic Air. Así que disfrutalo. Mucho. Muchas gracias por estar acá. Un placer. Gracias por la invitación de ir al torneo, el gol para el tour tuyo ahí en México. Bueno, un placer, un placer. Y, aparte, necesitamos mucha difusión a nivel mundial. El programa de ustedes es visto a nivel mundial. Y, bueno, para mí es un honor, un placer que puedan cubrir un evento como este. El honor es nuestro y vamos a estar ahí aprovechando todos esos homenajes. Te agradezco mucho. Gracias a vos y éxitos. Qué programa el día de hoy. Y Diego, un genio total. Viste qué pasión tiene por el pádel y, aparte, un gran emprendedor que lleva el mejor pádel del mundo a México por segundo año consecutivo. Y la semana que viene, ¿a dónde vamos, Luli? Nos volvemos a Portugal porque tenemos la definición masculina del torneo de cascades. Y, además, tenemos a un gran tenista que fue semifinalista de Ruan Garros que dicen que está jugando al pádel. Tiene una derecha poderosísima zurdo. ¿Quién es? El señor Franco Schilari. Un lujo total en Mundo Padel la semana que viene. Genial. Y, como siempre, tenemos los mejores tips de Nita Aurea. Así que nos vemos en 7 días nada más con mucho más Mundo Padel. Adiós. 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 Adiós.